Será mejor que no te esfuerces, Trunks. Te recomiendo que salgas de esta habitación. La gravedad está aumentada 150 mil veces. Es mucho para ti. Precisamente anoche Goten me llamó por teléfono y me dijo que participara en el torneo de las artes marciales. Por eso decidí entrenar un poco para participar. Ustedes creen que esto es un festival, ¿verdad? Si entreno de esta manera será más difícil. Me convertiré en Super Saiyajin. ¡Ah! ¡Eso está mucho mejor! ¿Cómo se convirtió en Saiyajin? No, esto no es una broma. ¿Cómo pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin con esa enorme facilidad? Trunks, ven de inmediato. ¿Sí? ¿El hermano menor de Gohan también puede transformarse en Super Saiyajin? Sí. Esto parece una invasión de Super Saiyajin, España. ¡Pelea conmigo! Por más que pelee contigo no te ganaré, papá. Tú eres mucho más fuerte. Anda, no pongas excusas y pelea conmigo. ¿Qué dices? Si logras darme un golpe en la cara te prometo que te llevaré al parque de diversiones un día entero. ¿Lo dices en serio? ¿Me llevarás, papá? ¡De acuerdo! Procura comer con todas tus fuerzas. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo eres, papá! ¡No me esperabas ese hombre! No estés lloriqueando. No recuerdo haberte dicho que no te atacaría. ¡No es justo! ¡No estés llorando! Te llevaré al parque de diversiones. ¡Ah! Por cierto, quiero que me digas quién es el más fuerte. Tú o el hermano menor de Gohan. Yo soy un poco más fuerte que él, papá. Además, Gohan es un año menor que yo y tampoco puede volar por los cielos. ¿Solamente un poco? ¿Qué demonios está pasando aquí?